Quisiera arrancar planteando alguna cuestión. ¿Qué ejemplo que nos dejó esta selección argentina? Absolutamente a todos, sin ningún tipo de excepción. Quienes son parte del cuerpo técnico, quienes son los jugadores que nos representaron en este Mundial, son personas multimillonarias. Pero sin embargo, nos demostraron que con trabajo, esfuerzo, dedicación, unión y sobre todo con humildad, se pueden lograr grandes resultados. Eso sí, quedó demostrado que hay que superar varias dificultades para poder hacerlo. Ojalá que luego de pasar estos momentos de euforia, podamos asimilar verdaderamente ese mensaje. Y quisiera emular un poco lo que sucedió en estos últimos días o en estas últimas horas con respecto al Mundial. Lionel Messi tenía un sueño. El sueño de él era ser campeón del mundo. Y lo pudo lograr gracias a Dios. Todos tenemos sueños, absolutamente todos. Hoy quienes están aquí para participar de este sorteo, ustedes, deben tener muchos sueños. Y uno de esos, seguramente, es el de obtener su casa propia. Permítanme desde este lugar y en este ámbito también expresar que yo también tengo muchos sueños. Y uno de esos sueños es poder trabajar todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días para que con esfuerzo y dedicación podamos seguir reduciendo el déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad. Sabemos que es mucho ese déficit y que estamos trabajando para eso. Porque eso es lo que verdaderamente yo quiero y yo sueño. Que todas y cada una de las familias sancardinas que deseen puedan tener su casa propia. Pero para que tengamos dimensión de lo que yo estoy explicando, que tal vez a veces no se toma verdadera dimensión, no vamos a hablar de muchos años para atrás. Hablemos de lo más cercano. Hablemos de hoy, siete años para atrás. Tomando en cuenta la gestión anterior del ingeniero Plasensotti y estos tres años que estamos transitando nuestra gestión, se construyeron en nuestra ciudad solamente en estos últimos siete años, 114 viviendas. Escucharon bien. 114 viviendas. De esas 114 viviendas, 70 se construyeron a través de este programa municipal de hábitat. Programa que destina fondos propios, fondos propios del municipio para poder llevarlas adelante. Hoy, en instantes más, vamos a realizar el sorteo de 22 nuevas viviendas que están incluidas en lo que es la sexta etapa del programa municipal de hábitat. Cuatro de un dormitorio van a estar destinadas a jubilados y a personas que viven solas y 18 de dos dormitorios van a estar destinadas a grupos familiares. Quienes pasan o transitan asiduamente o habitualmente por los terrenos donde estamos llevando adelante estas viviendas que están ubicados en calle Entre Ríos, Mitre, Estanielao López y el pasaje 4 de noviembre, podrán observar que las viviendas están en un grado importante de avance y ya se encuentran en su etapa final. Y si Dios quiere, solo si Dios quiere, en los próximos tres meses deberíamos estar entregándolas a cada uno de los adjudicatarios. Tal vez se preguntarán por qué estamos haciendo el sorteo ahora, en este momento. Porque, en primer lugar, quisiéramos que aquellos que sean adjudicados hoy tomen esto como un regalo del niño Dios, que también les permita, cuando termine este año, levantar la copa, agradecer y brindar porque el próximo año, en muy poco tiempo más, van a poder estar disfrutando de lo que tanto desean, de lo que tanto sueñan, que es su casa propia, su techo propio, que eso es algo que no tiene precio. Y también, por otro lado, decidimos hacerlo ahora porque fuimos tomando las experiencias de los últimos sorteos, en donde con los adjudicatarios veíamos que se generaban algunos inconvenientes porque los sorteos se hacían cuando las casas estaban prácticamente finalizadas. De esta manera, creemos que van a poder comenzar con tiempo, aquellos que son beneficiarios, de poder realizar los trámites correspondientes al alquiler que están hoy pagando, que también puedan empezar a organizar un poco el tema de la mudanza hacia su nueva casa. De nuestro lado, de parte del Gobierno de San Carlos Centro, seguir trabajando, seguir comprometiéndonos a realizar distintas acciones. Una de estas es la más fundamental. Podemos englobar que la obra pública, en general, es uno de los aspectos más importantes que tiene nuestra gestión, como la tuvo la anterior. De mi parte, queda desearles todos los éxitos a todos y a cada uno de ustedes en el próximo sorteo que vamos a comenzar. Muchas gracias.